¿Qué es el perrito? De ese meme, el impacto, y estar ahí en el momento justo del de que el perrito se hace el gesto, o sea, es impresionante, así es, buenísimo, hasta con el intro nosotros nos reímos y eso que pues todavía no hemos iniciado absolutamente, pero ahora sí, vámonos con el primer video y no esperemos más, a reír, se ha dicho. Vas a colocar en el estado de WhatsApp, novio de fece, emoji, ninguna tipa me puede escribir, pistolita, bomba, dos, fuego, dos, y cuchillito. Y cuchillito. Vas a colocar en el estado de WhatsApp, novio de fece, emoji, ninguna tipa me puede escribir, pistolita, bomba, dos, fuego, dos, y cuchillito. Así anda el negro, dicen. Y cuchillito. Esta está buena, esta bastante buena. Ay, por favor, ay, no. Ay, no. Mira, se levantó una sonrisa, mira. Y los lentes, los lentes, manita. De lado, y yo. Sebra el lente. Ay, quiero ir al super a comprar otros. Ay, no, ya. Macho es macho, vio. ¿Cuál? Detenerle, vio. Y es que venían los dos, vio. Mira, vejito. Ya, va a traer. Ahí va, vio. Y es que mirá, se le quedaban viendo nada más. No se le acercaban. Hasta que ya había agarrado y pon... Hoy sí. Hoy sí. Y agarra la piedra imaginaria. Hoy no hicieron de la suya los perros, mira. Agarró la piedra imaginaria, iba. Y no le bastó, vio. Es que los vio con intención de regresar. Sí. Qué bipolaridad. No, 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 no. Impresionante. ¿Y por qué nunca terminan la obra? Preguntan ahí. Ay, no. Solo el arroz le dejó, mira. Qué malo ese gato. Y el cantito bien más suave, vej. También. Impresionante. Uy. ¿Vale? Tensión. No. Yo le voy, yo le voy. Ay, pobrecita. Vamos, vas ager. Ay, quédate. Ahí. Son malías los gatos Y alguien vieja suave allá Me ha acostado Y yo estoy ya desesperado Está bueno Está bueno ¡Mario! ¡Qué lindo! Ni le hizo nada ¡Qué bien insagrado! ¿Y oí? Blanchel, repite después de mí Mi papá ¿Mi papá? Está Muy guapo Y puede Tener amigas No Blanchel, repite después de mí Mi papá Está Muy guapo Y puede Tener amigas No 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 Y si se parece a él, la niña ¿Qué es lo primero que haces cuando te enamoras? ¡Ay! ¡Te embarazas! Ya los niños ya saben mucho más Miran la carilla de maldita ¿Qué es lo primero que haces cuando te enamoras? ¡Ay! ¡Te embarazas! Y todos los jueces como... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no voy a olvidar que aunque te fuiste! ¡Porque solo soy de querido! ¡Ese llanto tan profundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Necesito decirte! ¿A cuánto les pasó esto borrillo? Esa niña mata Esa niña mata Le coquetean eh La carita bro Es que las doce niñas famosas Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón El negro que araña Es tu grabación cantada Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Eso no ha visto Uy, la primera se salva y la otra se queda ahí, mira Hey, 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 hazme caso Llame Ayy Todo estaba bien Ay, no Es que el quería también Y todos los demás Pues si te estás concentrando en la señora, me imagino yo Entonces como que vas allá Ahí, ahí lo apagó ya Lo quita Y ra Estrella Estrella Que no existe en laוג Lóigú, le tocan al Béisbol 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 Béisbol